La persistente lluvia ha embarrado el campo. Buenas noches a todos. Con vosotros, Guillermo Reyler. Y como siempre, el analista es Javier Fernández. Hola Javier. Buenas noches. Os envío un cordial saludo. Serán hoy los contrincantes. Ha llegado la hora de la verdad. Buen intercambio. Están peleando por cada balón. Buenas noches. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Cabezazo! ¡Qué oportuno ha sido! ¡Oh! ¡Cuánto llamo! ¡Toma en la barrera! ¡Gol! 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 ¡Un gol increíble! Veamos de nuevo el cambio. ¡Un disparo avanzado! El primer tiempo acaba en este momento. Hagamos un resumen de la primera parte. El resultado es 1-0. Bien Javier, ¿qué te parece el partido hasta este momento? Pues creo que deberían abrir el juego más hacia las bandas. Pues muchas gracias por tu opinión. Veamos qué nos depara el segundo tiempo. Suena el simbato que da inicio al segundo tiempo. ¡Y chuta! El esférico está en el aire. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vaya obra de arte! ¡Vuelve a tercero dar la portería de atrás! Bien, volvámoslo a ver después. ¡Llega y dispara! ¡Gol, gol, 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 gol y le deja un buen balón y dispara y el balón para el portero el suplente ya está calentando buen corte jump le va a enseñar la marita han cambiado a un jugador este sería un mal momento para distraerse un centímetro un centímetro en el medio consigue regatearlo y chuta será el saque de puerto y chuta y final de un partido al que no le ha faltado la emoción consigue la victoria en un partido muy disputado entonces Javier ¿qué me dices del partido? creo que ha sido un partido de esos que crean afición lo mismo pienso pues muchas gracias y aquí ponemos punto final le saluda Guillermo Reilen hoy hemos contado con la colaboración de Javier Fernández gracias Javier gracias a ti Guillermo saludos a todos los aficionados hasta pronto gracias Javier gracias Javier gracias Javier gracias Javier gracias Javier gracias Javier gracias Javier